Varios cuerpos de personas que perdieron la vida de forma violenta fueron llevados a la morgue de la Unidad Básica de Medicina Legal para la Necropsia. Entre estos está el de una persona identificada como Diofanor Pérez Baca, de 32 años de edad, quien fue baleada en la vereda El Cerro de Guamalito. Entre tanto, en la vereda Vegas de Aguilar fue asesinado Ezequiel Rangel. Asimismo, del municipio de Ábrego fue trasladado el cuerpo de una persona joven, quien murió en un accidente de tránsito, y una mujer que falleció por intoxicación severa. De otra parte, una persona resultó con heridas en sus extremidades inferiores cuando la moto que conducía chocó contra la parte trasera de un vehículo tipo camión. Tras el impacto, la moto quedó incrustada en la carrocería del automotor.